Date prisa, Goulia. He visto construir pirámides más rápidos de lo que tú pedaleas. ¿Se le hizo tarde otra vez? Y luego ella dijo, no es cierto. Y yo le dije, ¿estás escuchando? Ah, sí. Goulia. Linda motoneta. ¿Y tu motoneta, Goulia? ¡Toralei la robó! ¡Toralei! ¡Este es territorio zombi! Están en todas partes. ¡Sucia ladrona felina! ¿Ustedes creen que la robé? No. Yo solo quería lavarla para ella. Procura llegar a los rincones más recónditos. Este es mi cepillo de dientes. ¡Qué asco! Bien, bailarinas. Las audiciones inician en cinco minutos. Prepárense para impresionarme. Invisibiliten. Cuidado al barrer. Lo siento. Hola a todas. Hola, Operetta. Lindo vestuario. Gracias, nena. El tuyo también. Vas a bailar con estilo. Lo sé. Hoy se van a tener que esforzar. Me siento muy segura de mis posibilidades. En tus sueños, Operetta, estoy lista para esto. Solo hay una coreografía estelar, la mía. ¡Qué tierna! Basta, amigas. No sean así. Sí, todos tienen oportunidad. Incluso podría ser yo. Nena, no es mi intención ser grosera. Pero tus pies están hechos de piedra. Podrías audicionar para jefa de escena. Bailarinas, posiciones. Y cinco, seis, siete, ocho. Ay, nena. Necesito espacio para brillar aquí. Eso fue adecuado. Prepárense para los solos de la segunda ronda. Laguna, tú primero. Lo siento. No estés triste, Rochelle. Jaulín Lobo. Ellas tienen razón. Mis pies están hechos de piedra. Pero eres buena bailarina. Pero el estelar debe saltar, rodar, girar en el aire. Yo no puedo hacer ninguna de esas cosas. ¿Operetta? Tal vez sí puedes hacer eso. Ánimo, tengo una idea. La última bailarina, Rochelle. No sé si pueda ver esto. Solo espero que no se humille demasiado. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Desafías la gravedad! Rochelle, tienes el papel. Invisibili. Gracias. Fue un placer. ¿Pero qué? ¿Cómo hizo eso? Ni idea. ¿A dónde van, monstruos? Cada año el Escuadrón del Miedo trabaja gratis en la cafetería. Las ganancias van a una gran beneficencia infantil. Yo tengo el récord de más fondos ganados. Hasta este día. Por favor. Ay, ya empezó. Esto llevará la cuenta del dinero que recaudemos. Hay que llegar aquí para superar el año pasado. Pero hay que llegar aquí para romper el récord de Nefera. ¡Ah! ¡Nuestros primeros clientes! Quiero un fango chino de vainilla sin azúcar. A mí dame un monstruoso expreso triple con chispas de chocolate, chocolate blanco extra y más chispas, por favor. Ya casi alcanzamos el total del año anterior. El récord de Nefera va a ser historia antigua. Creo que tu récord necesitará vendajes, Nefera. Lo dudo. A esto le llamo... El Amuleto de Mala Suerte de Cleo. ¡Ah! ¡Tu orden está! ¡Tu orden está! ¡Néfera! Supongo que no rompimos el récord de Nefera. De hecho, debemos mucho dinero por los daños. Hablando de fracasos épicos. Se acabó. ¿Pero no se rendirán, o sí? Para romper su récord hay que atender a casi 500 clientes en una hora. Ni siquiera conozco a 500 monstruos. ¿Entre todas? ¡Sí! ¿105? ¿Tu orden está lista? ¿106? ¿109? ¡Les prohíbo que entren! ¡Alto! ¡Ah! ¡Oigan, amigas! ¡Rebasamos el año anterior! ¡Ah! ¡Sí! ¡Nuestra beneficencia estará encantada! ¡Qué lindo! ¡Ay! Creo que resultó ser tu Amuleto de Mala Suerte. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bien! ¡Para la clase de hoy admiren esta maravilla de perfección científica! ¡Qué pedazo de basura! ¡Ja, ja, ja! Vuelvo en cinco minutos exactamente. Si alguien toca el artefacto, toda la clase estará castigada. Un artefacto tan poderoso y asombroso. Es como un cachorro. Quiere olfatearlo todo. Hit, nos vas a meter en problemas. Tranquila. Ni siquiera funciona. ¿Cómo iba yo a saber que funcionaba? El señor Hack regresará en cuatro minutos y cuando nos vea, sí, se enojará. Debe haber un botón de revertir en la máquina. Está muy lejos para saltar. ¿Cómo cruzamos? Yo me encargo. Se los dije. Estoy que ardo, amigos. ¡Humo! ¡Mei Day! ¡Mei Day! ¡Queda un minuto! ¡Sea buen parrito y ayuda a exprimir! ¡Muy bien, Abby! Vengan, ok. Lo único que hay que hacer es tirar de la palanca y seremos libres. ¡Una arancía! ¡Esto será ridículo! ¡Una idea! ¡Uno, dos, tres! ¡Listo! ¡Sí! ¡Se acabó! ¡Todos ustedes quedan castigados! ¿Por qué? Oigan, ¿quién me dijo? ¿Qué? ¡Ya no fui! Esta noche va a ser una noche épica para ti, Gowlia. Tu primer beso. Eso es lo que Dios dijo que Slow Moe le dijo. Que intentaría besarte en nuestra cita doble. La clave es no apresurarlo. Gracias. Solo sé tú y nada saldrá mal. ¡El valioso ídolo de mi padre! ¡Debimos liberar una maldición que nos cambió de cuerpo! ¡Ay, no! ¡Los chicos están aquí! Abre. ¡Pasen! ¡Con confianza! No dejaremos que Slow Moe te bese. ¡A mí! ¿Cleo? ¡Ya voy! Tendremos que resolverlo al vuelo. ¿Qué pedirán ustedes? Creo que te va a dar un resfriado. ¿Qué tal un té caliente? ¿Gowlia? ¡Mido! ¿Qué? ¡Mido! ¡Ah, descafeinado! Abre mi bolso. Ve si hay algo que revierta hechizos. ¡No me importa lo tontos que creas que son, Gowlia! ¿Qué? 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 Oye, hermano, ¿en serio le gustas? Las besaremos al mismo tiempo, así no será tan incómodo. Sé lo mucho que significaba tu primer beso, Gowlia. Tendrá que ser otra noche. ¡Soy yo! El beso debió revertirlo, Gowlia. ¡Cleo! Esa máquina es muy ruidosa y lenta y ruidosa. ¿Por qué no te consigues un Aitaud? Me gusta mi vieja máquina de escribir. Es eficiente. Sí, pero no puedes descargar juegos gratis como este. Me pregunto por qué Dráculaura no se presentó a clase. Sí, espero que esté bien. La vi por última vez en el patio de la escuela. Se veía algo preocupada. ¿Qué están haciendo? ¿Faltaste a clase por un juego? Voy a pagar esta cosa. Oigan, hay una especie de bruja acercándose a mí. Solo arrójale una botella de poción. Mira, te enseño. Dráculaura y tu hermana parecen estar en un pequeño problema. ¿Clob? ¡Ay, no! Las tres llevan jugando una eternidad. ¿Qué esperas, Frankie? Únete. Sí, debes probar, Frankie. Podrán recoger sus aparatos en la oficina de buena sangre más tarde. ¡Oh! ¡Qué apariencia tan interesante tiene este juego! ¡Mira! Nuevo récord. Lo más importante en el experimento de Emmerich es jamás dejar que el propano alcance más de 480 grados. ¡Golia! Necesito tu ayuda. De verdad lo siento, pero tenemos que detener esta epidemia. ¿Estás transmitiendo un virus a todos los demás aparatos? ¡Espléndido! No tengo idea de qué significa, pero espero que funcione. Acabó el juego, supongo. ¡Oigan, miren! Tengo una gran aplicación nueva. Es aún mejor que Criaturas Furiosas. No, no. Perfecto. ¡Qué bien te ves! Laguna, prepárate para la cita de tu vida. Hola, mamá. Hola, papá. Voy a ir a una cita con Laguna. Ya sé que es una criatura marina. Ya sé lo que todos dicen sobre ellos. Laguna no es de esa manera. Es maravillosa. Ella es diferente. Siempre dicen que las criaturas marinas son monstruos malos y despreciables. Laguna es el ser más tierno y sensible que he conocido. Pobres cositas verdes. Nuestros corazones no laten igual. En nuestras venas no corre la misma sangre verde. Dicen que las criaturas marinas son desleales y traicioneras. Pero Laguna es la amiga más fiel, sincera y protectora que cualquiera haya tenido. Lo intenté con tanto esfuerzo. Eso es lo que te afecta. No te presiones. Sé natural. Sé tú misma. Y lo vas a lograr. Sí. Gowlia es impresionante, ¿no? No eres demasiado tonto para Gowlia. Pues voy a solucionar eso. Si tú vas, yo voy a ir contigo. Trabajando juntas, vencimos nuestros miedos y les hicimos un favor. ¿Qué? ¿Aún se aferran a esos viejos y absurdos prejuicios? Se equivocan en esto. No voy a dejar de salir con ella. Así que ambos van a tener que aceptar eso. Ups. Se me olvidaba algo. Listo. Adiós. Volveré temprano. Es Cleo. Gran emergencia. ¡Qué horror! ¡Mira! Más vendas. ¡Ahora! Pobrecillo. Es por vudú. Tiene un mal día. Es un muñeco de vudú. Si él tiene un mal día. Todos lo tendrán. Frankie, tú lo hiciste. Tú lo tienes que arreglar. ¿Qué puedo hacer? Yo no sé. Leer la mente. ¡Cara Screams! Está muy triste. Es el fin. Me gustan los botones. La única esperanza... Cuando Gouli apresione ese botón, todas seremos transportadas a su cerebro. Totalmente vacío. La mente es como una casa. Cada cuarto tiene una función diferente. Esta área controla el habla. El centro de la memoria. Esta mañana... Tú, presidente del consejo escolar, ni siquiera eres un chico de verdad. ¿Verdad? Tienes razón. Jamás eres real. Su problema es la autoestima. ¿Cómo arreglamos eso? Esta área controla las emociones. La más importante, el amor. Tenemos que conectarlo consigo mismo. ¿Funcionó? Tú me agradas mucho. Ah, gracias, Scara. Estoy curado. Estoy curado. Creo que nuestro trabajo aquí está hecho. No me importa lo que digas de mí ahora, porque yo me quiero a mí mismo. Deberíamos volver a entrar y hacer algunos arreglos. Yo estaba muy avergonzada. Castigada. Ni siquiera sabía qué había hecho. ¿Ustedes también? Sí, señorita Stein. Usted y sus amigos están castigados. Buenísimo. Alguno de ustedes es responsable. Todos permanecerán enclaustrados hasta que yo escuche una confesión. Bien, señorita De Nilo. Está ocultando algo. Confíese. Bien, fue mi culpa. Ese torpe ídolo hechizó mi pizza. ¿Lo ves? Ese no es el delito del que estaba hablando. Siguiente. Yo lo hice. Continúe. Ay, me fascinan estas muestras de perfume. Lo cierto. Eso no es. Siguiente. Ay, solo lo hice porque el señor Haki va a disecar a esas pobres e inocentes ranitas. No. Siguiente. Estoy diciendo la verdad. Mi hermano se comió mi tarea. ¡No! ¿Es porque quemé aquel libro? No. ¿Mi casillero? No. ¿El baño? ¿El teatro? ¿La piscina? No, no, no. Espera. ¿Cómo quemaste una piscina llena de agua? ¿Fue un accidente? ¡No! Y él estaba de, ya sabe, y dije, como sea. Y él dijo, ¿en serio? No tengo idea de qué está diciendo, pero no. Oh, alguien es culpable. ¿Alguno de ustedes tomó mis anteojos y exijo saber quién? ¿Eso, anteojos? Oh, eh, sí. Ya se pueden ir. Al fin. Sabía que éramos inocentes. ¡Alto, mi bolígrafo! ¿Alguno de ustedes? En su bolsillo. Oh, jeje, gracias. Jamás había estado en una pijamada. Ay, las pijamadas son lo mejor. A veces nos quedamos despiertas toda la noche y platicamos. Y nos cambiamos la imagen. Y nos pintamos las uñas. Y hablamos sobre... ¡Chicos! ¿Se olvidan de gárgolas y gárgolas? ¿Qué es gárgolas y gárgolas? El juego de fiesta favorito de Cleo lo jugamos siempre que dormimos juntas. Es que a la fecha estoy invicta. Tres, cuatro, cinco. Tarjeta del demonio diabólico. Uy, pierdes 500 puntos. Estás fuera. ¿En serio? ¡Sí! Digo, creo que voy a ir al baño a llorar. Un troll de montaña arruina tu peinado y maquillaje antes de la foto escolar. Claudine sale. Ay, mejor voy a la otra habitación para no hacer una escena. Aún te queda una carta para usar. Claro. Tengo una tarjeta doble problema, o sea que puedo escoger un oponente para sacarlo del juego conmigo. Y elijo a Frankie. ¡Qué horror! Solo quedamos tú y yo, Abby. Tu turno. Creo que te topaste con el pozo de fuego y... Momento, por favor. Tengo una tarjeta de reversa real. Intercambiamos de puesto. Ahora estás en el pozo de fuego. ¿Qué? ¿Cómo? No, no sé. ¿Podemos hacer una breve pausa? Fue una buena jugada. Nos encanta gárgolas y gárgolas, pero Cleo es súper competitiva. La mejor opción es dejar ganar a Cleo. ¿Qué objeto tiene el juego si la dejan ganar así? Un gnomo invade una red social. Pierdes un turno. Un mago modista maldice tu clóset. Retrocede cinco espacios. Una ninfa interviene tu teléfono. Pierdes mil puntos. Se acabó, estás fuera. Yo gano. ¡Ay, porra! Al fin, una digna competidora. Jugaremos a esto toda la noche. Adelante, trato hecho. Muy bien. Es el día con menos noticias en la historia de Monster High. Si no hay una exclusiva, pronto de verdad voy a... ¡Ah! ¡Vivir! Debe haber algún chisme jugoso flotando por la escuela. Papá, ¿qué tal? No te creo. Vuelo una exclusiva. ¿Tienes boletos para ver a Justin Bestia? Podrás llevar a su mejor amiga. Cuando elija a quién llevar, revelará a su mejor amiga. Frankie va a llevarme al concierto de Justin Bestia. ¿A ti? Claro que sí. ¿No vas a ponerte el uniforme? Pues claro, estaba por hacerlo. ¡Eso es! ¡Así se habla! ¿Por qué charlar si puedes gritar? Solo estaba siendo amable. Soy su mejor amiga. ¡Draculaura! ¡Sácame de aquí! ¡Ah, por favor! ¿Se verá mal si uso audífonos en el concierto? ¿Tú? ¿A quién llamaste, Troro? ¿Es el jardín de monstruos infantes? ¡No! ¿Entonces por qué te portas tan infantil? ¿Qué diría tu hermana Minnie de tu comportamiento? ¡No vas a decirle verdad! ¡Deja en paz a Jackson! Gracias. Solo estaba siendo Frankie. ¿Tú eres la mejor amiga de Frankie? ¡Ajá! Julia, de seguro le gustas. Te acaba de invitar a almorzar con él y sus zombies. No seas tímida. Yo iré contigo. Frankie te apoyará. ¿Adivinen quién irá al concierto con Frankie? ¿Qué? Es mejor ir a aclararlo. Yo soy tu mejor amiga de esa vez. ¡Oh! Oigan, no voy a llevar a mi mejor amiga al concierto. Llevaré a mis mejores amigos. ¡Iremos todos! Yo sabía que se podrá contarte contigo. No voy a ir al aire. ¿Usas mi anillo? ¿Mi chaqueta deportiva? ¿Mi collar antipulgas? Excepto Jaulín. No caigas en la trampa de tengo que conseguir un novio. ¿Por qué? ¿Porque soy muy joven? No lo soy. No lo soy. No, 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 no. Hola, Rob. ¡Guau! Le estás ladrando al árbol equivocado, hermanita. Él te cuidaba de cachorra. Bienvenidos al día deportivo de luna llena de Monster High. ¡Bloquen! ¡Anoten! ¡Que nunca nos derroten! ¡Arriba, equipo! En serio me gusta Lothar. Pero no sé si él me ve de esa forma. ¿Entiendes de qué hablo? Sí. ¡La tengo! ¡La tengo! En tus sueños, viejo. Es él, Romulus. ¿Cómo hago que se fije en mí? Haz las cosas que a él le gusta hacer. ¡Oye! ¡Esas ramas son para la fogata! ¡Gracias! ¡Esa no! ¡No! ¡Detente! ¡Au! ¿Te sientes bien? ¡Au! 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 Adelante, inténtalo. ¡Yip, dip! ¡Au! 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 Si no se da cuenta de lo colmillífica que eres, él se lo pierde. ¡Gracias, Lothar! ¡Eres un gran amigo! ¡Sí! Amigo. El romance puede ser muy confuso a veces. Por cada monstruo que no se fija en ti, hay alguien detrás de ti en quien no te fija. Y detrás de ellos. ¡Ah! ¡Aa! Monster Monster High Monster High Monster High Monster High Monster High Come on up, we're shy, Monster High. Monster High, our body never dies. Monster High Monster High Monster High, Monster Monster High Freak as if you can fly, Monster High, a student body's gay. Bare creepy, scuttle.